Tres, dos, uno, dale! Hay que ser claro y hay que ser estrictos Cuando hablan de Colombia y narcotráfico Claro que me irrito Porque siempre hablan de cocaína y Pablo Escobar Estoy cansado de hacerle apología al delito Pero hoy toca hacerlo Te tiro pa' la banca Ese idiota sabes que lo dejo manca Podría ser Pablo Escobar Porque todos me están buscando Y me estoy tomando fotos en Casas Blancas En Casas Blancas, hermano, que me cuenta Yo tengo el estilo que son detrás le revienta Hecho como el narcotráfico Porque los gramos que tú tienes No importa tu demanda si no piden tu oferta Entonces se escucha que es normal que no hay desidia Que gano por mi gente, por el rap y la familia Es normal que de Colombia trae líneas de polvo Y yo lo dejo hecho polvo con lo que rompo en mis líneas Cambio En tus líneas, pero sabes, no sos capo Y no hay que hablar tanto de los narcos En esta mierda yo ya te atrapo Conoce el narcotráfico por Netflix y el cartel de los sapos Eres otro tonto, parece que se enjabe Vamos a decirlo moviendo piedras como el jade Tú serías la maldita de María Tratando en la película sobre para si otra vez Cambio Yo no traería sobre eso y esa cara de tremenda Pues se nota que allí nació en la aduana Su madre tenía contracciones anticipadas Por la mierda que provocan las drogas adulteradas Así te callas, así es como en batalla Ha venido el Super Saiyan que te saca la metralla Recuerda que en el rap hoy golpea a Rocky Balboa Tu intelecto más perdido que hermanas de los Ochoa Cambio No se no asumen, se va con la derrota Chapo, bate pa'l túnel Eres muy tonto y se te ve Entonces vamos a decirlo este tonto Ahora me la pela Como las líneas que nos traen de Venezuela No hables de los Ochoa si pareces orejuela Cambio No parezco orejuela en este ritmo Te voy a matar, cabrón, cuando desato a cada hijo Tú por culpa de la coca, tu mente disloca Más rayas de encefalograma en planos de Alfred Kiko Yo sueno distinto, lo tuyo es puro circo Así que voy a matarte con el rap Partí el tabique Pero decir que no es nifes solamente es pa' que pique Que antes dejas de comer que desnifar por el tabique ¡Tiempo! Sí, 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 no os cortéis, tío Hacedle ruido a estos dos, hombre, hacedle ruido ahí Yo le meto hermano, no los dueños conmigo Si tú eres un parguela Por mucho que pienses que vienes tú de colombiano Te vengo a enseñar de frontera Eres Colombia, Juan James Rodríguez A su fichaje me recuerda al colega Porque solo ha sido llegar a España Y se va a terminar toda tu carrera Así que espera Tengo el estilo muy bueno que suena elegante Y este rapero piensa que puede ser cintero y muy bueno Y solo es un farsante Si yo he venido, he ganado en España Vengo del infierno y de matar a Dante ¿Cómo coño piensan que puedo perder con un rival tan insignificante? ¡Cambio! Significante parece que es de la lía Encima de la base, idiota, no desafías Bus points line son una desidia Es como un cocainómano Para hacer algo metes siete líneas vacías Puro relleno lo que escucho parece que ese tonto no complace Vamos a decir lo que yo te parto Compacto cada una de mis frases ¿Sabes qué? Hago que cambies de fase El colombiano enseña la instrumental como se hace ¡Cambio! Como coño se hace pero vengo con más clases Para matarle con este estilo bueno en esta base Porque piensan que me puede enseñar de rastrear en el rimo Pero con este tonto voy a enseñarle como se hace Este hijo de puta quiere competir conmigo Pero como Goten está atacando en tercer fase Porque por mucho que piensan que puede ganarme Tan solo es un fantamá, además de un kamikaze ¿Qué coño haces? Te voy a matar en la base, yo tengo el estilo Porque yo voy a matarte con todas las rimas muy buenas Que suene, que es kill ¿Qué coño vas a hacer, hermano? Sabes que la gente a ti no te conoce aquí Pero yo sería mal nombrado que tú Si voy a reembolte tu puto país ¡Cambio! Pero ¿a qué vas? Solo a hacerte un fail A mí no me conocen en Colombia El hijo del sweet pie ¡Ni, nai! Todo lo que yo coloco encima de la pista Eres demasiado bueno Pero tu doble tempo parece que no se adapta muy bien a la pista Eres otro tonto y parece que vos te irritas Cuando no tienes recursos, sueltas las escritas Para un freestylero, claro que eso se le irrita El doble tempo es un contrato Vean bien las líneas, chicas ¡Cambio! Ya no le gano la boca, le callo porque vengo a hacerlo Rayo Vallecano Vienes pa' partirle el pecho como un rayo De nuevo a este tonto lo tengo y la callo Se me caería hasta la cara, hermano De coger y escribírtelas pa' decir que yo lo hago Eso es malo, hermano Mi estilo es muy bueno, viene y te ha ganado Y por mucho que piensas que puede ganarte Voy a matar, ya mandar para el estrado Habla de coca Pero es que la coca ninguno de las que venderlo ha innovado La coca es copia de las líneas anteriores Como yo de sweeping, así te he ganado Tiempo, tiempo, tiempo Se acaba el temporizador que me lo han puesto al final ¡Un ruido! ¡Dónde está el ruido de la gente!